Durante tres etapas de trabajo se ha concebido la transformación de esta infraestructura tecnológica que mantuvo su funcionamiento con el fin de sostener el encargo estatal del 42% de la entrega de harina pactada con el país. Hace dos años concluyó aquí el periodo inicial con el montaje de la torre de succión Bigán y el primer tramo de transportador. Recientemente se han ejecutado otras acciones que requirieron la parada tecnológica del área de Molino y además la presencia de la asesoría extranjera. Se trabaja fundamentalmente en el montaje de los sistemas, sistemas de caída y sistemas de aspiración. Al concluir esta etapa comienzan los trabajos de programación que están previstos iniciarse el día 14. Una vez el programador rediseña el software, comenzamos a trabajar en el ajuste, se prueban en vacío todos los equipos, comenzamos a trabajar en el ajuste y puestos en marcha. Sobre cómo avanza el proyecto de la inversión de descarga y entrega de la unidad empresarial de bases cereales sin fuegos, conoció la miembro del comité central del partido y su primera secretaria en la provincia, Marídez Fernández López. Luego de los recientes trabajos, la planta tendrá ganancias por pronto despacho y favorecerá su flujo tecnológico. Primero porque últimamente los barcos están dañando con un nivel de impureza muy grande, o sea un 8% de esta impureza se la estaba pasando al molino y le restaba eficiencia a un proceso. Hoy va a ser todo lo contrario, porque tiene un instrumento donde te va a propiciar la limpieza como tal de la materia prima principal, que es el trigo, y después va a pasar a la molienda con otras características. Cuestión esta que el rendimiento tecnológico va a mejorar sustancialmente. Se avanza según el cronograma previsto en una de las inversiones más importantes que acomete el grupo empresarial de la industria alimentaria en el país para contribuir en mejores condiciones con el encargo estatal que tiene la planta Cienfueguera. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.